Buenas tardes, bienvenidos. Y como diríamos en el DF, te viniste fresa. ¿Quién te vistió? No, 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 yo mismo. Este programa no sería nada si yo no les presento a nuestro jurado para el día de hoy. Está con nosotros una persona convencida y orgullosa de tener a la mejor gente comprometida en este cambio e ilusionada con la innovación para tener nuevos retos y metas. Señoras y señores, con ustedes el señor Carlos Jack, presidente de Cenex, Colombia. Gracias, buenas tardes. La verdad es que mucho gusto estar acompañado de tanto talento. Hoy en la tarde tendremos muchas cosas, muchas sorpresas. A una persona que ha demostrado con su talento que la innovación y el pensamiento de mejoramiento continuo es posible y lo podemos lograr. ¿Saben quién es? ¿No? Con ustedes, Edgar Ramírez, vicepresidente de Planeación. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. La verdad, me siento muy emocionado de participar en CEMES Tiene Talento. Este evento va a partir en dos la historia de CEMES. Ella es una mujer carismática, siempre le ha apostado al talento colombiano, tiene una sonrisa que encanta, es elegante. ¿Yo qué puedo decir? Más bien presentémosla con ustedes. ¡Andrea Serna! Para mí definitivamente es un honor a ser parte de este selecto grupo de jurados. ¿Él es el malo? ¿Ustedes que lo conocen? No, por aquí no es. ¿Por aquí vamos a tener al malo? Y él fue el primero que saltó y no dijo, por aquí el jefe es el malo. ¿Cuál es la opinión que tienen los clientes sobre el mismo? Los clientes con este proyecto han encontrado en nosotros un respaldo por todo el tema de la legalidad y del equilibrio, de los manejos que hacemos del escombro, del equilibrio que nos da esto con el medio ambiente y con la sociedad. ¿Cómo hicieron para sacar adelante el proyecto? Eso por un lado. Y por otro, ¿dónde más lo podemos hacer? Realmente el proyecto nace de la intención de pasar de lo convencional, lo que se viene manejando normalmente, para generar nuevas oportunidades y alternativas a una solución integral de una necesidad que tienen los clientes hoy en día. Y es, por un lado, el cumplimiento de las normas ambientales y legales y por otro, pues un manejo adecuado y técnico de sus escombros. Bueno, los morteros iniciaron en los temas de los taludes, para la estabilización, en los túneles. Todos los morteros lanzados ahí se iniciaron. Y posterior ahora, la ventaja que queremos hacer, o lo innovador, es poder llevar al tema de la vivienda. Para poder llegar a la meta del millón de viviendas que estamos pidiendo en Colombia, o que se nos está pidiendo en el Ministerio de Vivienda, necesitamos cosas innovadoras, cosas nuevas, y eso es llegar con el mortero lanzado, quitando desperdicios, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Inicialmente, pues no es fácil convencer a los clientes de cambiarse de la mezcla en obra a usar mortero seco, pero después de que lo prueban, definitivamente se quedan con él, porque ven todas las ventajas de logística y todas las ventajas técnicas que tiene nuestro producto. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, Carlos, buenas tardes. Sí, escopar la capacidad instalada que tenemos en Bogotá y abrir operaciones en las principales ciudades de Colombia. Ese es el objetivo claro para este año en mortero seco. Y lo que buscamos es alternativas para hacer mejor nuestro trabajo todos los días. De ahí aparece Intégrate 2012, que es tomar todas las ideas valiosas de nuestros proveedores para hacer mejor nuestra compañía. Los proveedores nos ven todos los días en nuestras plantas. Nosotros de pronto en nuestra operación vemos la misma rutina, ellos nos ven diferente. Y tercero, porque los proveedores llevan con nosotros alianzas estratégicas de mucho tiempo, que nos conocen muy a fondo y les dan la iniciativa para proponernos estas nuevas ideas. El poder acompañarlos en sus operaciones nos da la posibilidad de poder, en nuestro campo de especialización, identificar algunas oportunidades de mejora que efectivamente tienen que traducirse de alguna forma en un beneficio económico para ambas partes. Comentar que en el año 2012 vamos a seguir replicando el concepto de CEMEX en su obra en 20 operaciones en Bogotá y más de 10 obras en el resto del país. CEMEX en su obra no es solamente un equipo, es todo un concepto, es un concepto de llevar a CEMEX a la obra. Tiene que seguir evolucionando para adaptarse cada día más a las necesidades del cliente y mostrarle a los clientes que hacer negocios con CEMEX es muy fácil. Una solución debe estar enfocada en la mejora continua que se ha implementado desde el principio con el proyecto. Escuchar al cliente, escuchar a nuestra gente también, vencer el miedo y sobre todo observar, observar todo está en el ambiente. A mí me asignaron esta responsabilidad, ser sponsor del Consejo de Colaboración de Ibagué. La verdad ha sido muy interesante y para mí personalmente muy enriquecedora alrededor de las problemáticas de una plaza específica y la verdad pues es un espacio de integrarnos, es un espacio de colaborar y de frente a preocupaciones que tenemos, sacamos iniciativas y le damos seguimiento. Y tenemos un grupo de talentos multidisciplinario que tenemos la oportunidad de tener, de estar integrado por, casi representado por todas las áreas de la compañía, lo que nos permite tener unos debates muy interesantes, unos cuestionamientos sobre las propuestas, sobre las iniciativas, sobre las actividades que están muy enfocadas a mejorar el servicio al cliente, a optimizar nuestros procesos, a lógicamente aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Eres necio, ¿cómo así que una mujer por ahí en cada puerto y que una dama echando dedo y entonces pa'l carro camine mija y sigamos? En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Yo hace, bueno, lo voy a contestar al grado, yo hace mucho no practico la porra, me quedé en el porro. Queremos ser la empresa que ayude a desarrollar este país con soluciones de construcción que le generen bienestar a la gente. Necesitamos a la mejor gente. Queremos construir un mejor futuro para la compañía y un mejor futuro para Colombia. Y la mejor manera de construir un futuro es previéndolo, haciéndolo nosotros mismos. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me daba... Soy muy feliz de estar acá porque estábamos participando en el programa de innovación y qué interesante que la compañía haga eso. Estamos felices de estar colaborando, hacer gestión de CEMEX para el país. Buena misión cumplida. En CEMEX sí hay talento. ¡Gracias!